Le da Diego Torres el centro, el cabezazo, gol de Berlisi, gol de Quilmes, de Bernardo, y el gol, que esta es una pasión de Bernardo, juega la pelota del Giorno, Fieler que la tiene, Fieler que metió el centro, y gol, 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 de Neuba el Sol, Boy, de Mauricio Perlucci, de la bomba, que esta vez remató con la pierna menos fácil, pero consiguió el gol, Garnier que la pone al área, Diego Torres se la bajó a Romeo, Romeo se la dio el remate de Cali, y gol, gol, Gauteluccio, gol, 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 gol ¡Gol de Quilmes, de Romeo, del Román, de Barrio entre Quilmes y Bernardo!